cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite chicos en esta ocasión les traigo un pequeño tutorial de cómo poder jugar tus gameplay tus juegos en pantalla completa si tú tienes uno de esos celulares de pantalla completa de todo pantalla que sus dimensiones es 18 por 9 y tú te metes a tu juego y pasa como está ahorita miren de este lado de izquierdo yo tengo el notch pero me pone una línea negra del lado izquierdo entonces no se ve completamente aparece una banda entonces del lado izquierdo de la pantalla donde está el notch y no me pone toda la pantalla todo el full screen así es que te voy a enseñar rápido cómo hacerlo en un celular samsung pero igual es el mío casi casi el mismo método en todos los celulares tú tienes que buscar dónde está la opción tenemos que salirnos de aquí nos vamos a ir a configuraciones bajamos esto configuraciones y vamos a buscar pantalla es en todos los samsung a samsung a 10 samsung a 20 samsung a 30 samsung a 50 pero tiene que ser todo pantalla el les digo el formato es 18 9 18 novenos así es que ya no es el anterior que era 16 de aquí nos vamos a bajamos un poquito aquí donde dice aplicaciones pantalla completa aquí está y lo abrimos tarda un poquito en lo que busca las aplicaciones bajamos hacia el juego que tú quieres ver en pantalla completa optimizarla en mi casa es free fire pero si en tuyo tienes otro juego y te sale la banda negra haces el mismo procedimiento seleccionamos free fire y le pongo en pantalla completa esta es la solución amigos nos salimos de aquí esta es la solución y abrimos el juego de nuevo el juego se va el juego se va a reiniciar y ustedes van a ver cómo es ya toda pantalla vean vean cómo ya aparece de este lado la pantalla completa del lado izquierdo ya podemos jugar full screen el todo pantalla es un pequeño tutorial que les traigo para que si tú no lo has descubierto debe de haber mucha gente que no sabe de eso así es que por eso les traigo este tutorial miren vean cómo ya se ve en todo pantalla inclusive deja el note lo deja ahí solito y ya se puede puedes jugar más bonito bueno eso es para que se vea más bonito su celular pero vean qué bien se ve así es que este es todo por el vídeo de hoy amigos si tú aún sigues jugando con la banda negra pues ahí te recomiendo que vayas a hacer el truquito bueno no es un truquito sino está ahí no sé por qué no lo habilitan luego luego pero nos hacen que hagamos esto y bueno sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye